Danza Kuduro Danza Kuduro Las manos arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora Que esto solo empieza Duve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus caderas? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Con una mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te quite ahora Que esto solo empieza No te quite ahora No te quite ahora Balanzar Kuduro Pero solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Dime YEEEY 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 ¡Suscríbete!